Para quien le pueda interesar, tenemos una propiedad de 6.224 metros cuadrados, inclusive esta propiedad es Esquinera. ¿Qué tenemos acá? La propiedad, como les dije, de 6.224 metros cuadrados, es una propiedad toda plana, ubicada a 10 minutos de la ciudad de Yopal, Casanare, vía Siribana, pasando el sector conocido como la Y. A mano izquierda, tenemos ahí a 700 metros, 600 metros, tenemos esta propiedad. ¿Qué les ofrece? Una casa ya construida a cuatro aguas, que tiene en total tres habitaciones, dos baños, la cocina en la isla, es muy bonita. En este momento no puedo mostrarla por dentro porque no tengo llaves para mostrarla. Tenemos aquí también una piscina, observen, una piscina que falta hacerle el cuarto de máquinas y todo el cuento. Ojo, ojo que esa propiedad es bien hermosa, ¿por qué? Bien, es toda plana, está cerca de toda en Limoncillo. Tenemos aquí escritura, escritura también. Si ustedes no quieren toda la propiedad, les vendo el lote que está aquí después de la piscina, que serían 3.000 metros. Tenemos aquí luz, gas, tenemos agua de allí, un aljibe. Allá está el aljibe en esa casetica allí, ahí está. Entonces, al que le pueda interesar, ahí está. ¿Cuánto vale? 680 millones de pesos. Entonces, ahí se deja a disposición, señores. Ahí tienen una propiedad bien bonita. A 10 minutos de Yupal, vía Sirivana. Bien hermosa. Este sector es de casas así, casas quintas. Por allá hay más, por allá hay muchas más. Los que conocen acá saben de qué estamos hablando. Entonces, ahí la tienen, señores. Gracias. Gracias.